¡Calma, chicas, calma! ¡Todas van a tener su oportunidad! ¡Pero antes tenemos que presentar una nota! ¡Oh, ¿verdad? Veamos la historia de un amor prohibido protagonizado por la terrible Zapandilla. Dos bandas rivales, la Zapandilla y los Bototos, se disputan las calles de la ciudad. Pero no todo es odio. Zapatillita y Bototín se aman locamente. ¡Jocelyn! ¿Qué haces con ese Bototo? ¡Tú no te metas, Zapatille de onda y cochina! ¡Déjame tranquilo con mi novia! ¡Déjanos en paz ya! A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estáis haciendo con esa chala? ¡Ándate para la casa! ¡Escapemos, mi amor! ¡Vamos por ellos! ¡Corre rápido, rápido, rápido! ¡Que no escapen! ¡Apresúrate! ¡Nos están pisando los botones! ¡Suelta a mi hermana! ¡No puedo correr más! ¡Que nos escapen! ¡Vamos! ¡Doplemos por esta esquina! ¡Vamos, rápido! ¿Dónde se habrán metido? ¡No sé! ¡Vamos por allá! ¡Oh, creo que los perdimos! ¿Tú crees, mi amor? ¡Maldición! ¡Se llevó a mi hermana! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Eh... ¡No sé! ¡Peguémonos! ¡Llamo! ¡Y esa es la cruda verdad de las zapandillas! Una realidad que nos hace reflexionar... ¡Interesante! Y ahora... Nuevas candidatas a coanimadora, Tulio ¡Hola, Tulio! ¡Qué gusto de volver a verte! ¡Pero si es Carla! ¡Nuestra ex periodista que fue despedida por Fome! ¡Y ahora tiene un negocio de pollos fritos! ¿Qué es ese olor a fritanga? Solo vengo a pedir mi segunda oportunidad, Tulio Yo tengo talento Y no me dieron la ocasión de probarlo Eso es lo que planteo en el siguiente compacto Con el fin de causar un poco de pena ¡Corre, video! ¿Por qué? 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 Lo hacía pésimo Pero con la música triste me convenció Carla debe ser contratada de inmediato Por fin logré mi venganza En poco tiempo demostraré que soy mucho mejor que Tulio ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Aaah! Uy, perdona, me equivoqué ¡Ja, ja, ja, ja! Pasemos a la siguiente Rosario Central ¿Rosario Central? ¡Me suena ese nombre! Es la anciana periodista que solo trabajó en un programa, Tulio ¡Ah! Sí, guachito Como coanimadora solo presentaré notas educativas Como aprender a poner la mesa Modales a la hora de comida Cuentos sin dibujos Y escuchar a la gente mayor Dale, Tulio ¿Qué? ¡Tira la cadena! ¡Ah, está bien! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¡Es demasiado cabezón y no cae por el seleccionador de personal! ¡Eso tiene arreglo! ¡Toma! ¡Úsalo! ¡Está bien! Mejor que nosotros vayamos a comerciales Y volvemos con la nota verde de Juan Carlos Bodoque ¡Eso tiene arreglo! ¡Nos suena! ¡Sí! Gracias.